Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos Y el cambio del primer tiempo al segundo tiempo fue enorme, desde el punto de vista estadístico no, faltaban 10 segundos, es una jugada en la que seguramente podríamos haberla solucionado mejor Y me gustaría mucho finalizar la idea que la diferencia entre un tiempo y el otro es mucho por nosotros, porque el planteamiento fue de una manera, lo corregimos Y tanto los jugadores del primer tiempo como los del segundo hicieron un gran trabajo, eso si me gustaría aclararlo porque es un mensaje que me pide Hernán Hemos sufrido ausencias y hoy es cuando un equipo se transforma en un verdadero equipo, cuando todos los jugadores están aptos, cuando todos los jugadores se brindan en la cancha Y ese es el sabor con el que me voy, como verás no es tan agradable darle la vuelta en una cancha tan difícil, de un equipo tan poderoso Uno de los equipos más importantes, con más poder en la cancha y hubiéramos querido mucho esta victoria, es parte del fútbol, el que se arriesga a jugar Son tres resultados y nos vamos con ese pesar, la verdad que con mucho pesar, pero muy orgullosos de los jugadores del equipo completo Porque también para que los jugadores hoy rindan así, los que no están han sido parte fundamental de este torneo, ya superamos el torneo anterior, eso nos tiene muy contentos Y bueno, quedan dos partidos Yo las diferencias que noto son 100% tácticas, responsabilidad nuestra, el posicionamiento de los jugadores cambió, algunos nombres también Pero la intensidad y la entrega de todos los jugadores que participaron fue la misma, fue extraordinaria Y bueno, esto nos sirve a nosotros para seguir adelante en nuestros análisis, en el conocimiento de nuestros jugadores De las posiciones que pueden tener, del gran esfuerzo físico que tienen, que podemos competir de visitante con uno de los equipos, decía yo, que tienen un poder físico importante Porque los puntos que consigues en esta jornada, hoy fueron uno, que tenían que haber sido tres, te doy toda la razón Pero también ha habido partidos en que tal vez sacamos tres y era uno y no está bien volverse loco y menos con él hubiera Hay que quedarnos con lo que es, con lo que tenemos y aquí si quiero dar otro mensaje Que nosotros no dejamos de estar viendo todo el tiempo la tabla del cociente, recuerden que habíamos empezado muy abajo Afortunadamente vamos un poquito mejor, que también es trabajo de la organización entera Desde Paco, desde Ciña, entonces todo mundo ha tenido esa, nos ha dado esa dirección del barco De que también tenemos que hacer puntos, no nada más para calificar, vienen de la mano Esos puntos para calificar nos van alejando del descenso El miércoles pasado simplemente atrás de Necaxa, perdón, es un rival directo del descenso Entonces con un hombre menos que estuvimos por la expulsión de Jaret, logramos ese empate en casa Que tampoco fue agradable, pero el primer tiempo Santos se vio mucho mejor El segundo tiempo me encantó Toluca, las indicaciones que dimos como cuerpo técnico con Hernán Fueron atinadas a todas luces con la voltereta que dimos Mira, tal vez en la parte ya de lo que nos corresponde, cuando un partido tiene esta característica Podríamos haber enfriado los últimos minutos con tener un poquito más el balón Porque no haber buscado el tercer gol, que lo buscamos, si ustedes recuerdan tuvimos contraataques muy claros Pero ya no fuimos tan certeros Esa es una manera de conservar la ventaja, no nada más de defender Luego ya si al final hubo alguna falta al portero Es normal que cuando estás de visitante o cualquier equipo Nosotros mismos se te venga encima el apoyo de la gente Y más equipos tan importantes Entonces coincido contigo, la diferencia fue grande entre el primer tiempo y segundo Ojalá que la gente haya disfrutado el partido Que al final es el motivo por el que nosotros trabajamos Para que la gente se lleve estas emociones Sí, la verdad que nosotros veníamos por el resultado contundente que era ganar Lo peleamos todo el partido Lamentablemente no se nos dio Pero agradezco el esfuerzo de mis compañeros Que nos morimos en la línea y esperamos seguir avanzando para estar dentro de los primeros lugares Sí, darle la vuelta a la página Y empezar a trabajar esos errores Que trabajando eso pues van a salir las cosas mejor y nos vamos a plantar mejor La verdad que hoy es un día jodido para el equipo Porque ha sido una primera parte nefasta por nuestra parte Pero una segunda parte espectacular Y al final te quedas muy jodido por un gol que recibes en el minuto 95 Sí, ahora hay que pensar en León Hay que sacar los tres puntos obligatoriamente Para poder pelear por las cuatro posiciones Que es yo creo el objetivo final Y a seguir luchando yo creo que el equipo está bien Y hay que seguir luchando Que primero que esa es una mala racha Que ojalá les podamos brindar la victoria el domingo ahí contra León Y que seguro que todo va a salir bien Cada vez me siento con más minutos jugados Me siento más en forma Con mejor físico Y pues es un gol que suma Que es el trabajo de día a día Y pues hay que seguir por esa línea Seguir trabajando y pues seguir sumando Se rescató un punto de que pues Nos vamos con un lado amargo La verdad de que no hay el empatado de último minuto Ahorita pensar en León Trabajar esta semana muy bien Vamos a sacar los tres puntos Un gran segundo tiempo Pero hay que hablar también del primer tiempo Que dejamos pasar Era un partido clave para nosotros Teníamos que sumar Creo que el primer tiempo Perdimos 45 minutos Hacer un buen partido Un buen fútbol Pero nos vamos con esa sensación Del segundo Que sabemos que cuando jugamos Cuando arriesgamos El equipo lo hace muy bien Sí, ahora sabemos que depende de nosotros Bueno, hace cinco partidos Si no me equivoco El equipo no suma de a tres Entonces Ya demasiadas oportunidades tuvimos Así que ahora Ojalá que Que el fin de semana que viene Podamos quedarnos con los tres puntos Y meternos de cabeza A los cuatro de arriba Me gusta Me gusta estar presente en el marcador A veces se puede, a veces no Siempre trato de aportarle al equipo Que es lo que más importa para mí Entonces Contento por volver hoy al gol Para volver a retomar esa confianza Para que el equipo siga creyendo en mí Y yo siga creyendo en mi equipo Así que Estoy contento por eso Y bueno Ahora ojalá que el fin de semana Se nos den los tres puntos ¡Gracias!